Exposición de microemprendimientos desde el Instituto Río Paraná. ¿Qué tal Roxana? Bueno, en esta oportunidad estamos ofreciendo las imágenes de los microemprendimientos de la institución, donde, como es clásico ya en nuestro colegio, todos los alumnos desde el nivel inicial hasta el nivel superior participan con diferentes estandos. Es como si tuvieran su propio negocio. Es así, no solamente consiste en la producción de algún tipo de producto, sino también el objetivo de estos microemprendimientos es que el alumno valore el trabajo y para eso tiene que montar un stand y tener en cuenta todos los aspectos que se tienen que considerar para poder tener un negocio propio. ¿Realizan la venta también en algunos casos? En todos los casos se realiza la venta, justamente ese es el objetivo principal, que el chico valore el trabajo por sobre todo. Y bueno, podrán ver en las imágenes como la participación de los padres es imprescindible, porque son los que colaboran con todo lo que sea preparar el producto, poder hacer las facturas o recibos correspondientes. Realmente estamos compartiendo estas imágenes donde podrán observar que están muy originales, como por ejemplo la de los juegos que han ofrecido los alumnos de sexto año. Y también otros stand de videos, de productos hechos por los mismos alumnos también, como trabajos en goma eva y en otros materiales muy lindos realmente. ¿Ya están inscribiendo para el año que viene? Así es, como siempre, ya las inscripciones están abiertas durante el mes de diciembre, con promociones especiales en todos los niveles, salitas de 4 y 5 en el nivel inicial, eje primaria y secundaria, secundario acelerado o secundario adulto, como se llama ahora. Y también quería aclararte que tenemos 7 carreras, de las cuales 6 son nuevas, carreras de nivel superior terciaria y paso a nombrarte, son las carreras de relaciones laborales, administración de empresas, relaciones públicas, comunicación social, ceremonial y protocolo, que ya tenemos varias promociones de egresados y otras ofertas que me gustaría que se puedan acercar, entonces le podemos brindar mayor información.